Tarlets Coffee presenta Se han preguntado ¿Cuál es realmente su motivación en el trabajo? ¿Acomular riqueza, ser famoso, tener poder? ¿O realmente les motiva a su familia? Sean sinceros con ustedes mismos y piensen en sus reales motivaciones. Me gustaría platicarles algo que para un servidor es relevante. La familia como base del éxito. Entendiendo que todo lo demás que busquen y es válido, vendrá por añadidura. El primer jefe que tenemos es nuestro padre y o madre, quienes tienen la responsabilidad de formarnos en disciplina, hábitos y valores. No es una labor que se deba tomar a la ligera, exige profundidad y constancia. Pero tampoco se trata de tener un manual bajo el brazo. Basta con seguir las enseñanzas del Evangelio o la base religiosa que la familia tenga. Recuerdo mucho cuando mi padre se sentaba en la mesa a la hora de la cena, junto con mi madre, mis cuatro hermanos y yo. Ese era el momento perfecto para poder platicar sobre nuestro día. Pero lo más interesante era escuchar a mis papás transmitiéndonos sus conocimientos de cualquier tema. Atrapaba completamente nuestra atención, pues la admiración hacia ellos siempre ha sido muy grande. Y es claro que a todos nos gusta tener una admiración y qué mejor que sea la de nuestra familia. ¿Qué elementos se pueden tomar en cuenta? Uno, conversar a la hora de comer o cenar. Evita el uso del celular en la mesa y procura platicar de temas constructivos, no críticas, si buenas noticias o casos de éxito. Dos, promover la lectura de buenos libros. Para saber expresarse correctamente, para saber vender y venderse, es necesario leer. Esto dará tablas y también mucho conocimiento de cultura general. Tres, ejemplos que sirvan de inspiración. Es muy importante que los hijos sientan admiración por sus padres y quieran imitar lo bueno de ellos. Esto inyecta seguridad y confianza a la hora de llegar al mundo profesional. Cuatro, una tradición familiar que mantener. A veces nos cuesta entender y frecuentar a los abuelos o tíos, conocer nuestras raíces, pero es justo eso lo que nos da identidad y nos define. El tiempo pasa, decidimos formar nuestra propia familia, dejar nuestro propio legado. ¿Qué buscamos? Pensemos en los siguientes puntos como una buena base para elegir o si ya la tienes, para evaluar si estamos en el camino correcto. Uno, admiración y respeto mutuo. Dos, valores compartidos. Tres, ganas de superación física, mental y espiritual. Y cuatro, trabajar en equipo con tu pareja. El tema es muy amplio, pero espero estas palabras les sirvan. Si quieren más información, con gusto pueden contactarme a través de mis redes sociales. Excelente semana.